que tal amigos otra vez desde aquí desde Puebla en el Smart City Expo Latam 2019 entonces bueno pues ahora estamos con Renata Márez la doctora Renata Márez quien también nos va a hablar acerca del tema de inteligencia artificial que como les digo es un tema que estamos conversando que estamos platicando que se está implementando y a veces nos ha faltado un poco de paciencia para sentarnos a esperar y ver pero tú nos platicabas hace un momento en el panel que tuvimos acerca ya de dos implementaciones específicas con startups en Brasil cuéntanos acerca de estas partes de seguridad y transporte que ustedes han estado viendo nosotros tenemos algunas aplicaciones en seguridad pública que son acuerdos del gobierno municipal de la municipalidad con startups brasileñas y que aplicativos colaborativos y que han un montón de módulos para varios actores por ejemplo para las autoridades públicas para los ciudadanos para la policía para el centro de control y así todos generan datos exacto muchos datos que sirven después a la municipalidad por medio de la data analytics sí la analítica inteligencia artificial claro y también ha presentado una aplicación en transporte público que es más o menos la misma cosa en el senso de generar datos sí generar datos para aquellos que hacen el planeamiento en la operación en la 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 gerenciamiento del transporte público en una ciudad muy grande que se llama goyaña sí y también para los ciudadanos que ven dónde están los autobús a qué horas llegan etcétera y así vamos claro porque lo importante en estos sistemas ya que se están implementando una es que existan la información que existan los datos que haya un digamos un buen conjunto de datos para empezar a hacer análisis y empezar a generar predicción digamos pero eso a la vez va haciendo que vaya mejorando el mismo análisis no sí sí extrayendo cada vez más datos en sites como nosotros decimos para mejorar la vida de las personas sí exacto porque para que toda esta tecnología exactamente el objetivo final es mejorar las nuestras vidas exacto en las ciudades con calidad de servicio exactamente con seguridad etcétera en este caso mejorar por ejemplo los horarios de transporte sí mejorar las rutas incluso sí o en el caso de seguridad pues precisamente poder dar pues mejor prevención de los crímenes sí etcétera de diversos delitos cómo cómo han estado o estas implementaciones de las que vimos específicamente qué tanto han o cómo estamos midiendo ese impacto esos beneficios etcétera las personas se sienten más seguras cuando suben que han estas implementaciones sí porque se sienten que el gobierno da atención a las personas a los ciudadanos sí y ahora yo entiendo que también las personas que han más intenciones están un poquito más atentas claro porque con drones con los aplicativos de las personas que dicen una persona sospecha acá ok yo pienso que esas cosas generan más calidad y más seguridad más infelizmente o tristemente yo no había datos para hacer en este congreso más yo creo que sí desde cuándo están funcionando esos sistemas o este espacio en particular más o menos dos mil de diecisiete son recientes sí sí dos años está generando precisamente todas estas ya estas métricas para poder empezar a dar evaluaciones etcétera todos nosotros estamos aprendiendo con estas tecnologías porque todo mucho nuevo es mucho poco usado mucho poco explorado y ahora estamos siempre incrementando los sistemas y aprendiendo sí bueno pues seguramente vamos a estar los consultando cómo van estas implementaciones porque pues ya son casos reales que se están poniendo ya en práctica en las ciudades ya no son teóricos entonces seguramente vamos a tener resultados muy pronto acerca de pues cuestiones de índices de criminalidad sí o mejoras en tiempos de transporte pero pues muchas gracias Renata por habernos dado estos momentos yo los agradezco toda la gentileza y la hospitalidad muchas gracias yo me he sentido a casa acá y bueno pues estamos estamos poniendo ahí las formas de contacto si ya quieren tener alguna o tienen alguna pregunta alguna duda específica acerca de estas dos implementaciones que también estamos compartiendo pues bueno pues muchas gracias este de nuevo por habernos visto en estos momentos y pues nos seguimos viendo desde este lugar o algún otro que hagamos el café o robo gracias gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.